para el placer de la lectura. El último punto y eso que yo voy a centrar es la literatura oral como mediación cultural. A través de las investigaciones que hemos venido haciendo en literatura infantil, vemos que muchos valores culturales, éticos y morales se van repitiendo constantemente y que nos damos con la sorpresa, por ejemplo, de que así como hay variantes en toda Europa, como muy bien lo señalaba Bruno Betelgen, por lo menos dos mil años de antigüedad, tiene muchos relatos que posteriormente Charles Perro, los hermanos Grimm, pusieron en blanco pero que ya existían oralmente desde hacía mucho tiempo y que siguen existiendo. Lo curioso es que muchos piensan que a partir de la escritura, la literatura oral desapareció y no es así. La literatura oral sigue viviendo, la literatura oral sigue produciendo, sigue cambiando y sigue yendo de cultura en cultura, dando los valores de acuerdo a cada una de estas realidades. Entonces en la literatura oral tenemos un mediador, una mediación cultural importantísima.